Las cáscaras de piel de las mil caras que sueñan y resbalan por la almohada Me dejo ver así, sin bordes que resistan Lo que escondo en esta esfera azul Botones rotos caen en la espiral Abriendo instintos, miro sin encontrar Leyendo augurios, hoy soy víctima fatal Buscando expertos, leyes Cartas y suertes, muebles para el mar Desafiando el ruido de los trenes Alzando una cabeza sin mirar atrás La vértebra gigante de la soledad La espina que se enlaza, creza y se sienta tanto más fuerte Abre la boca y traga sin piedad A veces canal sur, otra soy de acá A veces creo en vos, otra solo en la mitad Cómo se pasa el tiempo Queriendo verte otra vez Desapareciendo entre tus manos Tomando juntos aire para respirar La espina que se enlaza, creza y se sienta tanto más fuerte La vertebra gigante de la soledad, la espina que se enlaza, reza y se siente tanto más fuerte, abre la boca y traga sin piedad. A veces gana el sur, otra soy de acá, a veces creo en vos, otra solo en la mitad. Cómo se pasa el tiempo, queriendo verte otra vez, desapareciendo entre tus manos, tomando juntos aire para respire.